Hola, mi nombre es Juan Pablo Muñoz. Mucho gusto, yo soy Santiago Montoya. Sí, yo soy Juan José Partido. Realmente la experiencia creo que fue algo único, haber podido tener la oportunidad de participar y sobre todo de ganar, pues creemos que va a ser algo que fortalecerá mucho nuestro proceso académico, nuestro proceso profesional y muy agradecido con las marcas que patrocinan este. La universidad, realmente la universidad fue la que nos propuso participar en este y sin dudarlo dos veces, de una nos apuntamos. Ganar. Sinceramente ganar, creíamos que conformábamos un equipo muy bueno, conformábamos un equipo muy sólido, que si juntábamos los conocimientos y las capacidades de cada uno, podíamos llegar a ese punto y vamos por mucho más. Realmente yo creo que te cambia el panorama. Ser un estudiante de arquitectura que sale con un concurso encima, bien sea que lo gane o no lo gane, te cambia el panorama por completo. El nivel de rigor que necesita, el nivel de especificación que necesita, el nivel de superarte a vos mismo en lo que puedes dar a la arquitectura, creemos que realmente hace que uno se apropie mucho del proyecto y que salgas como un arquitecto completamente diferente. A ganar. Vamos a Polonia a ganar, vamos a traernos también el título allá para traerlo acá, con toda la actitud, con toda la moral, creemos que tenemos el proyecto, que tenemos las capacidades y en caso de que no, participaremos con mucho orgullo también.